Bueno, pues miren, allá viene el tren y es totalmente gratis, lo más bonito. Y en español habló tanto. ¿Ah? Y en español le habló tanto. Pues sí, rompí el reto. Ah, pues está bueno, te felicito. No, reto. Tienes que seguir andándolo, ¿sí? A ver, está bien. Allá viene el tren, nos vamos a ir en tren. Esto hoy ha estado bueno para Mateito, dicen que le gustan los trenes. Bueno, amigos, pues hoy van a hacer un recorrido. Los Silver Rocks se van en tren. A Mateo, que siempre le ha gustado también los trenes. Miren esa belleza. ¿Cómo se llamaba que viajaban los singles? ¿A dónde? Vamos a salir de Crows. ¿Cómo se llamaba el cuero? ¿Crows qué? No me acuerdo. Bueno, vamos a ver a dónde subimos. Bueno, pues ya estamos acá en la cola para subirnos a un tren de 1800. Dice Mateo que le dijeron que... ¿821? ¿821? Ah, esa fecha me suena. ¿821? Bueno, pues Mateo, vamos para arriba. Y ahí va Silva, el 19. Bueno, pues vamos para arriba. Ah, miren, butacas de lujo. Ya está el amigo que nos dijo que valía 150 dólares. Pero bromeando. ¿Y dónde será la mejor vista? ¿A este lado, a este lado? ¿Qué se siente al andar en un tren, Mateo? En movimiento. Bueno, todavía no está moviéndose. Dice que... Ayuca. Ah, no, para que no nos pegue el sol, tiene que ser de este lado. Oh, ¿qué se siente? ¿Este lado? Ok. ¿Ves la pantalla? Sí, sí. 7.30 en la música mexicana. ¿En la noche? Sí, 7.30 en la noche. No, ok, gracias. ¿Qué? Primero te pregunté que si te gustaba la música mexicana. Dijo que a las 7 y media de la noche va a ver como que también un Maguadín en el estima. Ah, sí? Oh, está bueno. Sí, playa a lot de Selena songs. Ah, ¿qué se pone en la música mexicana? Ella es buena, me gusta. Wow. No me acuerdo con su nombre, pero se empieza a las 7.30. Ah, ok. En frente del salón. ¿El salón? Sí, hay una escena ahí, diagonal. Ah, ok, gracias. Ah, está bonito. Gracias. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues ya vieron, ya Mateo está haciendo sus prácticas. Y creo que le está yendo bien, Mateo. Qué bueno. Me alegra mucho eso. ¿Estás contento? Ni las palabras. Aguanten, ahora ya no me quiere hablar español. No, ya no sé en inglés. Bueno, amigos, se va el tren. No, ya no me quiere hablar español. Bienvenidos a todos. Feel free to wave goodbye as we start leaving the station. Here is some history for you. This railway opened up back in 1952 and has been in daily operation ever since. The locomotive and railway cars you are relaxing in are over 840 years old and used to carry passengers to and from Denver in the Rio Grande. If these rail cars could talk, they tell tales of the gold rush, cowboys and settlers, their dreams and fortunes, and the pioneers and spirit of the West. Walter Dopp was on hand for the dedication of his friend. That was amazing. That was amazing. That was amazing. We hope you have a great journey and we'll see you back at the station. That's one more from Zero Winger, please. You're being seated for the entire ride. Thank you for coming. We're out here at the show coming up. We're coming from Estonia, right there. With Johnny Rockets. It's the thing. We're traveling on a real train. We're traveling on a real train. Wow. Por favor, what's this? Chilero. Chilero. I like the train. me gusta están los cactus y colación está chery pero está pedazo gracias gracias yo creo que nos conocieron porque nos saludaron ¿Qué te mueven? Los carritos locos. Bueno, pues por acá vemos que ya están lo que son los juegos. Prácticamente va a ser un recorrido por todo el parque el que les vamos a estar mostrando, amigos. Unas pequeñas montañas rusas ahí, que Mateo me está pidiendo que nos subamos a uno. ¡Vaya, Mateo! Gol, coin, silver, coin, golden nuggets, and most importantly chicken nuggets. I take chicken nuggets from the pond, right? I'm from the Rock, buy duas. ¿K, you have money? Does he have it? Does, he or five. ¿Puedo traerlo? No, no, no. No, no, no. ¿Puedo traerlo? No, no. ¿Puedo traerlo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal? ¿Puedo traerlo? ¿No? ¿Es verdad? ¿No? 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 Ya pasó el peligro. ¡Puedo traerlo, Lars? ¡Puedo traerlo! ¡Puedo traerlo! ¡Puedo traerlo! No, eso es para los brazos. Bueno, ya hicimos el recorrido. Vamos para abajo. Bueno, pues ya vimos el pequeño recorrido. Ahora vamos a continuar hasta abajo. Bueno, pues amigos, ya vieron aquí el recorrido en Tren. Vamos a continuar acá visitando el oeste. Ahí está, mira la foto. Aquí sí estamos viendo ahorita la máquina. Es un tren real de 1821, dice. Bueno, vamos a ir al museo. Bueno, pues estamos ahorita aquí dentro de un museo, ¿va a matar? Un museo. Pero vamos a conocer. Wow, mira, esos son ríferes de a ver de qué años. Vamos a beber mucha herramienta. Ni nada. O sea, como que donde está aquí esto antes era como que una granja. Ah, posiblemente. Dice que será un reloj. Déjame leer. No, pero no es... Ah, y esta es una caja de música. No, ¿esto es teléfono? No, no. ¿Teléfono? No, no. ¿Tú sabes que eso es multifón? Ah, sí, multifón. ¿Y esto qué es? Como que fuera de las barberías. Dice juguetes. Esto es como que sí es japonés, real. Alcancías. Japón. Y esto es así. 46. Fui a andar con Mr. Waco. En Long Beach, California. Ya son alcancías. Los de animales, cerditos, pero como que fueran de metal. Ajá. Y esto mira como que son chinchines para los animales, ¿verdad? Dice... Que del señor y la señora Paul. Y así... Un traje de un apache. Si puede decir, yo creo que ese es real. Como que es de cuero. Miren esos rifles. Por ejemplo, este es de 1896. Gracias. Mira, esto es de un... De lo que usaban los... ¿Cómo se llama? Apaches, ¿no? ¿Vas a ver? Esta es de ser real. Hecho de plumas. ¿Te imaginas con eso en la cabeza? Guau, miren estas piedras. Mira estas piedras, Mateo. Y aquí tenemos... ¿Eso como que será? Ah, no me decía que eso es de los bomberos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. 1853. Cuando había un incendio. Eso era lo que usaban para bombear el agua, ¿eh? Sí. Y esta es una mesa de juego. Como de tipo casino, porque es para las cartas. Sí, es tradicional juego de fan. Sí, pues es un tipo casino, ¿eh? Aquí abajo no me pongo ustedes. Porque aquí están los cuernos. Bueno, pues miren, Mateo, está muy interesado en esto, pero aquí arriba estoy viendo yo una caja registradora. Dice el año, ¿no? Ah, mil... Mil novecientos catorce. Ahí arriba, miren, hasta una silla de caballo, ¿eh? Qué bonito ustedes, qué bonito esto. Y esto, ¿qué es? Ah, esta es una mesa de juego también, miren. ¿Monedas? ¡Guau! El tamaño que estaba. Dice, esas monedas son de todo el mundo, los soldados que están trajidos de todo el mundo, de la guerra mundial, traídas de diferentes lugares que el Estado. Interesante. Una máquina... ¿Esta será máquina? Sí, es una máquina de escribir, ¿o? Dice... Sí, es una máquina de escribir. Fue usada por FRP, carajo. Ah, qué bonito esto, ¿eh? Como que fuera la gallina que sale en aquellas planchas que usaba uno antes. ¿Sabes qué sería eso? Ahí sí, no. Como que ve ahí como que algo caía. ¿Qué pasa? Miren este reloj. Ah, espérate. Aquí en el oeste, ustedes, qué bonito todo esto realmente. Qué alegría poder ver. Haber venido aquí. Miren esa casa. Nos vamos a acercar, como que se alcanza a ver algo ahí. A ver si no también tiene efecto. Ahí hay una niña. Miren. Están comiendo, ¿eh? Como que fuera el Día de Acción de Gracias. Aquí seguramente han de ser bien bonito la actividad ahorita para el 4 de julio. Miren, por acá encontramos al doctor en pleno trabajo de revisión. Sí, 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 porque ahí tiene su manejo. Sí, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a continuar por acá. Es el doctor Baker. El doctor Baker. Estamos en el lejano oeste. Ajúa. Será. Será ranchero. Pero ya viste que aquí hay mucho peluche. Tira el banco ese. ¿Pero ya mío? Ah. Ahí, aquí. Aquí la va porque acá te va la mano. Ahí. Puede ser. Ahí un lavado de manos. Ahí es el lavado de querida. Ahí. Le va solo a lavar manos Mira, empezaría la función Mateo, ¿va a saltarlo? Here we go Here goes Mike Oh my God